Mi cerebro está en un rato, con mi cuerpo al otro lado Mis cuantos se están saltando, con los parlandes risonando Siento que voy para atrás, nadie dice nada Siento que es el final, y esta noche hay torcada Vivo en aburrimiento, y siempre visto de negro Salvo cuando llamo cama, la suciencia que se ojo Siento que voy para atrás, nadie dice nada Siento que es el final, y esta noche hay torcada Vengo de la tierra de las nubes Vengo de la tierra de las nubes Yo de miedo siempre sufre Vengo de la tierra de las nubes Historia de amor y odio, primero a la luz que soy Ese es el barrio donde vivo Él tiene que caminar, por la calle de la oscuridad Ese es el barrio donde vivo Tú ha vencido a él, tú ha vencido a tú Porque tú dices que Dios Tú ha vencido a él, tú ha vencido a tú Porque tú dices que Dios Fue la tierra de la oscuridad Vengo de la iglesia de la oscuridad Ese es el barrio donde vivo Ese es el barrio donde vivo Y sin discusiones faltará Hasta ahora te encontrarás Ese es el barrio donde vivo Tú ha vencido a él Tú ha vencido a tú Busca tu triste canción Tú ha vencido él, tú ha vencido tú Busca tu triste canción Tú ha vencido él, tú ha vencido tú Busca tu triste canción Tú ha vencido él, tú ha vencido tú Busca tu triste canción Busca tu triste canción Busca tu triste canción Tú me ha vencido él, tú ha vencido tú Busca tu triste canción Busca tu triste canción Busca tu triste canción ¡Atrúno, monazón! Vienes por la tarde y no tengo planes Caminando por la calle me encontraste a mi compadre Y hasta que es noche, y el castillo es la ciudad Con la música y amigos ya no importan las soledades ¡Dame, dame, dame el riesgo! ¡Dame, dame, dame el riesgo! ¡Queda, queda, queda cambiado! ¡Dame, dame, dame el riesgo! Vienes por la tarde y no tengo planes Caminando por la calle me encontraste a mi compadre Y hasta que es noche, y hasta fin en la ciudad Con la música y amigos ya no importan las soledades ¡Dame, dame, dame el riesgo! ¡Dame, dame, dame el riesgo! ¡Queda, queda, quédate a mi lado! ¡Dame, dame, dame el riesgo! ¡Dame, dame, dame el riesgo! ¡Dame, dame, dame el riesgo! ¡Dame, dame, dame, dame el riesgo! Raba en mi corazón 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 Si son mis sentimientos, como pintura en las uñas Será solo para llenar este manche No me queda miedo 무로 No strong DNA pero fíjense Raba en t lefty la sierra Si te escuches, es mi corazón enorme Raba en mi corazón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Atrapada en su soledad En su soledad Mujer que ataque en la universidad Juego el cachazo de la perpato Mujer que ataca y mataca Y yo lo aprendí a la verdad Mujer daña manifesta Manifestala Atrapada en su soledad En su soledad De la araña de su sello nueva Mujer daña y poderosa De la araña de hilo de hierro Mujer que se pierda de nuevo De la araña de su sello nueva Mujer daña y poderosa De la araña de hilo de hierro Mujer que se pierda de nuevo Mujer que se pierda de nuevo Mujer daña y poderosa Mujer daña de su sello Mujer de nuevo Mujer daña y poderosa Mujer daña y poderosa Un pensamiento, no quiero olvidar Dos cuerpos, una sombra, una vez más Vamos al cementerio, a la bache en fe Disfrutar de algo en la cruz del amanecer Todo el saco Todo el saco Vamos al cementerio, vamos al cementerio Vamos al cementerio, vamos al cementerio Vivimos, find your, find your love, that's how Vivimos, find your, find your love, that's how Vivimos